Estamos a apenas horas de terminar este 2022, ha sido un año de muchas luchas, muchas batallas, pero también de muchos logros y muchos éxitos, hoy les traigo el último video de este año, espero que les guste, que pasen un feliz feliz fin de año con toda su familia y sin nada vamos a comenzar este video con mucho mucho cariño, como saben hemos estado haciendo trasplantes como hacemos usualmente trasplantes generales una vez al año en aquellas plantas que ya tienen bastante tiempo en un mismo sustrato y un mismo macetero, hoy vamos a terminar con estas plantas nuevas de las que he comprado en estos últimos días, vamos a trasplantar todas estas bellezas y cada una le voy a ir dando sus especificaciones y sus cubos. También he comprado algunos maceteros, otros me los han regalado, este es un obsequio de mi esposo, esta bella ranita, junto con otro que está por ahí, este ya es reutilizado del jardín, ya ustedes lo conocen, este es nuevo, no lo he usado y lo voy a colocar, esta raidrop que acabo de comprar, la vamos a estar colocando aquí. Esta planta está un poco deshidratada con hojas muy secas en su base, pero ella es nueva, yo no la había regado todavía, lo vamos a hacer cuando yo concluya esta planta. Si ven este sustrato que tiene ella es como una especie de tierra de hoja, tiene corteza de coco, es muy bueno realmente, pero como estoy haciendo un cambio general de todo el sustrato de mis macetas como la hago cada año, a ella no la quiero dejar con nada de sustrato porque es una medida de control que estoy haciendo para evitar lo más posible plagas en el jardín. Colocaremos a esta raidrop aquí, en este macetero de cerámica. Aunque lo vean grande, este macetero ya tiene una base de foam con piedritas. porque si le coloco todo ese sustrato a ella que es bastante susceptible a la humedad, lo que va a hacer es podrirse. Lo que está trasplantando es esta echevería de las agaboides, de la familia de las agaboides, específicamente la especie no sé, ay perdón el sustrato es aquí que va, pero no quiere salir. Ok, este veo que está mezclado como con, esto es como la raíz del apio que le llaman el palo seco, no sé realmente, pero es un sustrato muy bueno que tiene, yo me atrevo a dejárselo porque me gusta, pero veo sus raíces bien saludables, bien libres de plaga, está muy limpiecita, así que voy a colocarla a sí mismo en este sustrato nuevo. Déjame colocarla aquí arriba para que no se haga tanto desperdicio de sustrato. Siempre tratando de que nuestra planta quede lo más centrada posible en el lugar donde la estamos colocando. Así quedan libres sus bordes para poder colocarle el agua sin tener que mojarla a ella. Bajamos el sustrato y seguimos colocando si es necesario, veo que ha bajado, así que necesitan más, colocar más sustrato por acá y por acá. Es inevitable que caigan tierras sobre ella, así que para eso utilizamos esta linda pinza que es bien sutil y no la maltrata. La siguiente es esta azulita que por lo que veo viene con unas floraciones por ahí dentro, apenas se asoman sus puntitas, no sé si ustedes logran verlos, pero yo las vi. Este sustrato no me gusta porque adquiere demasiado humedad, es como fibra de coco, apenas tiene un poco de perlita, pero ese sustrato es el que le colocan a ellas, miren vienen con hijitos por aquí también, para que enraicen cuando la cortan, cuando la esquejan. Entonces a esta sí no le pienso dejar nada, nada de sustrato, de este que tiene acá. Ven la importancia de cuando compramos una planta, seguido debemos de revisar su sustrato para así ver la condición en la que viene ella y también si es necesario hacer un cambio de sustrato. Yo recomiendo hacerlo aunque veamos que no lo necesite porque a veces la planta viene con plaga y si no excavamos a profundidad no vamos a darnos cuenta de eso o viene con alguna enfermedad en sus raíces y así sucesivamente. Acá no voy a tener que regar porque la planta está bastante firme, bastante hidratada y estoy rasgando mucho sus raíces y si riego se puede escalar un hongo por ahí. Estas hojas no estaban secas pero sí cargadas de agua, así que es mejor quitarla también porque pueden ser motivo de algún hongo o plaga. Estoy quitando todo, todo ese sustrato, tratando de liberar lo más que se pueda a ella de él. Esta es una planta que por lo visto es ruinosa, así que estoy tratando lo más que se pueda de no tocar sus hojas. Ya creo que la voy a dejar así, voy a colocar un poco de fond acá para no colocar tantos sustratos para cuidar sus raíces más que todo del exceso de humedad. Aparte que tengo un sustrato bastante mineral que va a permitir que la planta se mantenga un poco seca. Este sustrato, acá arriba les voy a dejar la combinación de lo que utilicé para prepararlo. Apretamos un poquito para que sus raíces se compacten y para que le dé estabilidad a la planta. Ya quedó bien estable, se mueve un poquito porque acabamos de ponerla y no tiene, aún no ha agarrado sus raíces. Voy a dejar este búho que es reciclado acá para colocar esta belleza. Miren qué lindura, ya la tengo a raíz desnuda, vino así. Así que yo lo que hice fue que le coloqué un envase con un poco de agua que no tocara sus raíces. Mientras tanto yo le buscaba un lugar definitivo para que no se me deshidratara. Así que yo le buscaba un poco de agua que no se me deshidratara. Esta que es una de colección que es de las coreanas, la compré hace poquito, la voy a colocar en esta granita y por supuesto que quitaré todo este sustrato, si ven está bastante compactado, porque es el sustrato que siempre les comento que lo preparan para enraizar el esqueje, así que nada de eso se queda aquí, lo vamos a quitar, aprovechamos para quitar toda hoja seca de la planta, miren que raíces más lindas, raíces nuevecitas, acabaditas de salir porque están blanquitas, así que a este no le voy a colocar nada porque no es tan profundo, le voy a colocar de estos carboncitos, trocito de carbón que voy a encontrar aquí en este sustrato y eso es lo que voy a utilizar para ayudarme con el drenaje. He comprado una fibra de coco que no me vino tan molida como otras, vino más bien como en forma de fibra, como para trasplantar orquídeas y la he tenido que utilizar así con mucho cuidado de no colocarle mucho para que la planta no tenga tanta materia orgánica en su sustrato. que linda quedó mi ranita, esta no sé si trasplantarla o dejarla ahí porque veo que está en un sustrato bastante bueno, tiene bastante espacio para regar en su alrededor, aunque quisiera ponerla aquí para ponerla en un macetero más bonito, pero voy a esperar un tiempecito más, así que esta la voy a dejar y la voy a colocar ahí, así provisionalmente hasta tanto crezca un poquito más, porque parece que está recién trasplantada y no quiero maltratarla. Aquí en mi lámpara de aladino, como yo le llamo, voy a colocar este cactus que es bastante prolífero, da bastantes hijos y crece muy rápido, así que aquí vamos a colocar sustrato con estos trocitos de carbón al fondo, quito toda hierbita que encuentre para limpiar la planta, todo bien con él, así que viene para acá de una vez. Lo voy a colocar así, centradito en la lámpara y ya verán que en poco tiempo este macetero va a estar lleno, lleno de este cactus, es muy bonito, es pequeño, pero aunque no crece en dimensión grande, pero sí en población porque se llena mucho de hijos. La siguiente que voy a utilizar son plantas colgantes, por tanto voy a utilizar este macetero que ya le he colocado su base de foam para ayudarlo con el drenaje, voy a colocar este calanchoe, es hermoso, es nuevo, a mí me encanta, crece bastante y voy a colocar también este otro que es de otra variedad, es calanchoe también y si ven, vienen con muchos brotes de hijitos, o sea que va a llenar este macetero muy rápido, acompañada con esta croma que de paso viene con una linda floración, miren qué belleza, hermosa. Así que voy a colocarlas a ellas así al borde y de último aquí atrás a la croma. Vamos a ver cómo está el, vamos a antes de nada colocar el sustrato en el macetero. Una base para colocarla a ella luego. Estoy loca por experimentar con las hojitas de este calanchoe. Esto no sé qué es, ay, qué será. Eso blanco me da la impresión de que es cochinilla, así que me van a dar un tiempecito para ir a lavar rápidamente esta belleza. Miren, se separó este y este. Demos un momentito para lavar estas raíces. Aquí tengo mis raíces ya limpias, lavaditas, pero no obstante yo haberla lavado le voy a colocar un poco de alcohol al 70% para así estar más segura de que mi planta está protegida. Estos esquejes que salieron sueltitos los voy a dejar para mi tiendita para multiplicarlo y la voy a poner a ella solita aquí. Esta otra. Ven por qué es la importancia de chequear el sustrato. Si yo no hubiera sacado este sustrato no me doy cuenta de que esta planta vino con plaga. Esta plantita vino con ese, mira una hojita que viene con hijitos. Qué bonita. Esa es de esta planta. Miren que la quería, quería ver cómo era su reproducción. Esta viene muy saludable, sus raíces están limpias. Así que para no maltratar mucho la planta, la voy a colocar de una vez aquí. Esta calanchoe es colgante, colgante y a la vez rastrera. Ven que cada cosa de este, de esta plantita va echando como una raícita cada nudo, perdón, cada nudo de esta planta viene con una raíz. Lo que quiere decir que ella está buscando ya en donde apoyar esas raíces. Y aquí detrás, aquí voy a colocar a esta belleza. Vienen con raíces nuevecitas. Si ven esas raíces finititas, no sé si la cámara la enfocan, esas raíces finititas, blanquitas, son las raíces nuevas que ella va echando. Son dos plantitas, la voy a colocar de manera individual, primero una y luego la otra. Y ahora de este lado, coloco la otra. Últimamente me está gustando mucho tener mis plantas así juntitas en comunidad porque es la única forma en que, o no la única, sino la forma en que uno logra mantenerlas a ellas a salvo de pudrición, porque ellas se distribuyen el agua que uno les echa. Ya en otros videos se los he comentado eso. Esta pequeña, este pequeño cactus, que lo acabo de comprar también, le voy a dejar su nombre por acá arriba, lo voy a colocar en ese espacio que quedó ahí, en este espacio que quedó libre, aquí, para completar ya esta canasta con estas cinco plantas. Miren qué belleza de raíz, muy saludables, limpias. Este cactus, desde que lo vi, me enamoré de él. Es muy bonito, tiene las espinitas como de un marrón chocolate y ese verdecito de ella me encantó. Así que la voy a colocar aquí. Me puya. Ella es chiquita, pero peligrosa. Y así quedó esta princesa con sus plantitas. Solamente voy a colocarle el enganchadero para colocarla donde están las demás plantas colgantes mías. Linda. Y por último, dejé la más hermosa para la parte final. Es esta hermosa. Que no tiene un sustrato nuevo, porque ya la revisé. Yo le coloqué esas perlitas para evitar que ella se me fuera a podrir, porque la quiero cuidar mucho. Pero voy a quitar todo, todo este sustrato. Que es mucho fibra de coco. Es una planta que es muy susceptible al exceso de humedad. Yo debo de tener cuidado doble, porque aunque yo no tengo... Aunque tenga cuidado con el riego, mi humedad ambiental es alta. Por tanto, debo de proporcionarle a la planta un sustrato bien drenable. Un sustrato que permita la aireación de las raíces. Que permita que el agua no se contenga, sino que salga en el mismo instante en que yo la echo el agua. Eso es lo que me va a garantizar la salud de mi plantita. Esta planta, esta suculenta es muy prudinosa. Así que tenemos que tener cuidado a la hora de tocarla. Tratar de hacerlo lo menos posible. Siempre con la parte de abajo, que es la que menos se ve. Porque de alguna manera la tenemos que agarrar. Yo utilicé en estos días un método que es con dos palitos. Pero con esta tengo miedo de que se me caiga y se me rompan sus hojitas. Así que mejor lo hago así. Y así estoy más segura de que ella va a estar muy bien. Esta es la última adquisición. Estaba loquísima por tener esta belleza. Y la tengo. Así que la tengo que cuidar con todos, amigos. Con todos. De las plagas. De las exceso de humedad. Del sol. Porque tampoco les gusta el sol directo, directo. Si no tiene que ser el sol de las primeras horas de la mañana. Por lo menos hasta las 11. Recibir por lo menos de 3 horas de sol. Eso es lo que he escuchado de que le gusta a ella. Así que vamos a verlo adelante. Cómo va a estar esta preciosa en este jardín. Espero que te haya gustado este lindo video que preparé con mucho amor para ti. Deseo que pases un feliz fin de año con toda tu familia. Que tengas paz, salud, prosperidad. Y que si eres nuevo por este canal te suscribas. Que me regales tu like. Que actives la campanita para seguir viendo más videos. Te voy a dejar la parte final de este video para que la disfrutes. Hasta la próxima. Chao. Feliz año. Chao. ¡Gracias! ¡Gracias!